El Secretario de Obras Públicas en Sinaloa, Osvaldo López Angulo, dijo que espera que en marzo se realice la entrega al Ayuntamiento Municipal de las obras que quedan pendientes en Mazatlán, como lo son el Malecón y las calles del Centro Histórico. López Angulo comentó que las reparaciones que se presenten en estas obras serán reparadas antes de la entrega y los gastos correrán por parte de las constructoras. No, estamos ahorita en combinación con ellos, incluso traemos una jornada ahorita a petición incluso de nosotros de hacer todo lo que es las reparaciones correspondientes, fue una obra la verdad que el objetivo era tener las listas para Tianguis y se cumplió totalmente para lo que fue de inicio, iniciamos al principio con la remodelación del Centro Histórico de 6, 7 calles y terminamos haciendo 35, 40, pero sin embargo son detalles menores que hay que corregirlos, son normales. Todo lo que esté las empresas se van a corregir y van a quedar entera satisfacción para entregarlas al Ayuntamiento. El funcionario aseguró que estas obras sí fueron supervisadas, pero que factores como el tiempo podría ser el que ocasionó estos detalles, ya que se buscaba terminar estas obras para el Tianguis turístico. López Angulo informó que el adeudo que se tiene alguna de las constructoras no afectará a que realicen las correspondientes reparaciones. No, 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 yo creo que esos arreglos no representan ni el 4% de la inversión. Bueno, todo se está saneando ahorita, ya es mínimo lo que nos queda, estamos hablando ahorita de que pudieran andar por el orden de los 40, 50 millones de pesos. Está pagándose, no se ha dejado de pagar, ya eso depende de administración y finanzas, pero nunca se ha dejado de pagar, hay muy buena relación con las cámaras, estamos no nomás con Mazatlán, también con el centro y con el norte y están fluyendo los recursos. Por último, López Angulo agregó que las obras del mercado Pino Suárez van en buen avance y que a estas se sumará el reemplazo del drenaje a pesar de que no estaba considerado en el proyecto del mercado. Con imágenes y la edición de Conrado Núñez, reporto para las Noticias TVP, Paola Toledo.